Tenemos al Sergio, participando en un torneo de FIFA y la Copa de Europa. Ya vamos a ir. Ya vamos a ir. Ha sido el primer partido de San Juan de la Copa de Navidad. ¿Cuál es posible? Por aquí. Ya no se va a hacer más. Está prohibido Barça a Madrid, en España, en España y en España. Si te va, como mi robo. Elencio. Sí. La Febrero. Gracias. Gracias. Por encima... ¡Poco llega! ¡Poco, nada, madre mía! ¡Y el otro lado! Me equivoqué. El chiqui es el... El chiqui es el... El chiqui es el... caiga al revés. Y fue la boda. ¿No te rebotillo de mierda? ¡Pu! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.